El día de hoy, bandita, vamos a ver cómo sobreviví a todos los .exe en este último mes. Es una recopilación de los mejores videos y los más virales. Espero les guste. No olviden dejar su like, suscribirse al canal. Pero antes, quiero que vean cómo Jon consiguió un novia gracias al leadmatch. ¡Magia, magia, magia! ¿Qué pasa, qué pasa, Jon? ¡Ay, me espantas! ¿Qué pasó? Muchas gracias por recomendarme leadmatch. Ahora ya tengo muchas amigas. ¡Oh, en serio! Te dije, cabezón, te estuve diciendo que la descargaras y nada más me tomabas por loco. Sí, ya tengo muchas amigas, incluso también conseguí una novia. ¿Qué? ¡No puede ser Jon Fals con novia y todas gracias al leadmatch! No, 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 no me tienes que dar las gracias a mí y se las tienes que dar al leadmatch. Pero increíble. Felicidades, ¿eh, Jon? El día de hoy desperté en un mundo desconocido. Un mundo donde había tres camas, tres camas y dos cofres. Yo sabía que esto era bastante raro, ya que yo anteriormente había grabado con Jon Fals. En el cofre que decido abrir había armaduras de obsidiana. Lo cual se me hizo más raro porque estas armaduras no existen en el videojuego. Y tenía una espada, con filo. Y tenía un daño de más de 80. Decido abrir el cofre de al lado porque yo estaba bastante confundido. No sabía qué era lo que estaba pasando y encuentro exactamente las mismas cosas. Como si alguien más fuera a estar conmigo. Decido tomar todo excepto la armadura y la espada por si esta persona se ve en peligro y ocupa defenderse de algo. Me pongo mi armadura, me pongo las manzanas, pero me doy cuenta que me hacen falta bloques y a la vez me doy cuenta que abajo de mí hay algo. Hay algo bastante raro. Veo como una especie de mob, un punto negro. Y justo cuando decido bajarse me glitché al juego y aparezco con un zombie peleando. Este zombie era un zombie aldeano. Un zombie aldeano bastante fuerte, pero yo en ese momento no sabía la capacidad y de qué era capaz. Así que decido tomarme una manzana y con mi espada de más de 80 de daño le doy un golpe y al instante este muere. No me da más que experiencia y carne podrida y veo un cofre justamente al lado. Decido abrirlo porque no sabía que me escondía y eran bastantes bloques, los cuales tomo para poder salir a la superficie. Superficie que quería investigar ya que yo estaba bastante extrañado de por qué estaba en un mundo así. Realmente yo había escuchado que cerca de ahí estaba el bosque de Shurk.exe. Que es como Shurk, pero bastante más malvado y que hace cosas espenuslantes. Entonces empiezo a salir para ver si puedo llegar rápidamente al bosque. Este bosque, dice la leyenda, que está cubierto por una muralla gigante de madera. Entonces salgo y veo que hay una aldea cercana, pero escucho algo invisible. Algo me empieza a atacar, pero yo no sé qué era. Veo las partículas de las pociones que me daba mi armadura y lo que me daba mi manzana de oro que me había tomado, pero lo que me estaba atacando no podía verlo. Y esto me espanta mucho más. Entonces me asomo y veo que en el fondo hay un vindicador controlando una especie de robot. Una máquina hecha de pistones y yunques. Veo que también hay un ahogado mutante que tiene un tridente con canalización. Que cada vez que me lo lanza me cae un rayo en la cabeza. Entonces me tomo otra manzana y me preparo para la batalla. Veo una barra de vida de un jefe que jamás había visto. ¡Zombie! Este jefe yo no sabía realmente de lo que era capaz. Ni siquiera lo había visto antes, pero ahorita estaba preocupándome por el ahogado mutante. Entonces veo un zombi con una cabeza y una calabaza y supuse que ese era el jefe del que estaba hablando. Me seguí moviendo, pero la cosa invisible me seguía pegando. Entonces veo un esqueleto arquero mutante. Supuse que él era el que me hacía el daño que yo no podía ver. Y el villager que estaba manejando una máquina también estaba ahí al lado junto al ahogado mutante. Entonces yo me veía en un lío bastante peligroso. El villager en cuanto empiezo a atacarle, este explota junto a su armadura. Pero el zombi, ahogado, no. Entonces cada vez que le pego, este muere, pero al parecer regenera vida. Empiezo a correr, empiezo a correr y encuentro un mutante Enderman. Me terían acorralado. El mutante Enderman igual no podría tocar el agua porque el agua le hace daño a los Endermans. Pero en esa pequeña isla podría hacerme bastante daño y hacer unos clones que estos clones sí pueden caminar por el agua. Al parecer no seguía muy bien con el ahogado, pero el ahogado empezó a dañar a sus clones que hizo de Enderman con fuego. Entonces yo decido acabar primero con el ahogado, pero no me deja salir, ya que estos tridentes son bastante poderosos y tienen mucho rayo. El zombi viene corriendo hacia mí y ya no era uno, sino eran dos ahogados que estaban peleando contra mí. Los ahogados sacan clones. Estos clones los mato al instante. Y al zombi de un par de golpes también lo desaparezco y explota. Dejo un cofre que no pude investigar porque en ese momento un ahogado llega a atacarme junto a sus clones. Los clones son muy débiles y son exactamente iguales a un zombi ahogado normal, pero el mutante es el problema, ya que puede generar infinitos zombies. Así que el ahogado mutante seguía atacándome y sus clones estaban ahí, tanto en el agua como en tierra caminando. Salí a tierra donde yo podría tener un poco más de ventaja y me acerco un poco más a la orilla. El ahogado sigue peleando con todas sus fuerzas, pero después de un par de golpes lo vuelvo a matar. Recordemos que estos ahogados mueren y después recuperan energía y resucitan. Así que empiezo a pelear con el Enderman porque no me acordaba que estaba ahí. El Enderman empieza a moverme como si yo fuera cual juguete y a destruirme, pero explota de repente. En el caso de Estudios, un milagro en el que el Enderman muere instantáneamente me acechaba. Entonces decido ir a acabar de una vez por todas con el ahogado, pero este seguía teniendo su tridente. El ahogado muere de un par de golpes después y hace un grito espeluznantísimo. Suelta muchísima experiencia, la cual claramente adquiero. Y al no tener más enemigos me lo tomo con calma. Me paro, veo, observo absolutamente todo y me acerco a la aldea. En esta aldea yo pensé que podría encontrar información de lo que estaba pasando, pero a lo lejos veo zombies aldeanos. Todos los aldeanos que estaban en esa aldea se habían convertido en zombies. Y no solamente en zombies, sino en zombies mutantes. Los cuales son bastante poderosos y empezaron a atacarme. Usé las Ender Pearls, pero estaba bastante nervioso, por lo cual no las usé bastante bien. Y en la primera la desperdicié, podría decirse. Me subo a este árbol intentando escapar de ellos, pero aún así me golpean y me mandan muy, muy lejos. Casi cubro la mitad de la aldea. Entonces todos los aldeanos que solían vivir ahí, absolutamente todos, empiezan a atacarme. Me empiezo a encerrar en la casa, pero de alguna forma sus golpes lograban atacarme. Pero ellos también pueden romper bloques. Y aún así, me atacaban a través de los bloques de la casa. A pesar de que estaba en el techo de la otra casa, seguían atacándome y me mandaban a volar muy lejos. No podía contra todos ellos. Tenía que seguir peleando, pero a la vez tenía que alejarme. Porque si no, estos iban a acabar conmigo. Pero tenía que saber realmente qué pasaba con el bosque de short.exe. Estaba muy, muy, pero muy cerca ya del bosque. Y todos empiezan a acumular al lado de mí. Como si por alguna razón no quisieran que me acercara. El esqueleto estaba también ahí peleando. Al cual asesino de dos golpes porque, siendo honestos, es un mob bastante, bastante débil. Los zombies aldeanos siguen atacándome. Hay una especie de creeper y yo sé que ese creeper mutante una vez asesinado explota. Y explota muy fuerte. Supuse que indirectamente podría ayudarme a acabar con estos zombies. Así que efectivamente lo hice enojar. Y cuando lo mato, este suelta experiencia y explota. Los zombies siguen atacándome y mandándome mucho más cerca del muro. Porque a pesar de que parecía que no querían que me acercara indirectamente, estos me acercaban hacia el muro. Veo un creeper arriba del muro y una especie de creeper a lo lejos. Eran más creepers mutantes. Estos creepers mutantes seguían atacándome y ahora eran más. No solamente era uno o dos, eran bastantes. Y sus explosiones eran cada vez más fuertes. Al punto de que una explosión de ellos deja un cráter en la tierra gigantesco. Todavía quedaban dos vivos de ellos y empiezo a tirar la basura. Pero sin querer tiro mi espada. Esto me pone bastante nervioso porque no podía agarrarla. En el momento en que la agarro decido empezar a pelear. Y los creepers siguen estando ahí. Siguen explotando. Los zombies me encuentran. Los aldeanos que solían ser unos aldeanos bastante felices. Ahora son zombies muy enojados que quieren desquitar su odio conmigo. Yo estaba bastante confundido. Y en eso empieza una tormenta eléctrica. Pero no llovía. Entonces dije, oh, oh. ¿Dónde más hemos escuchado rayos? Rayos que salen de un tridente con canalización. Así es, ahogados. Estos ahogados estaban peleando con algo dentro del bosque. Podría ser Shrek.exe. Podría ser otro mob. O Shrek.exe ser el que estaba orquestando todo este ataque lleno de rayos. Los endermans y un ejército de endermans empiezan a atacarme. Yo tenía el totem en mano y manzanas doradas. Pero sentía que me moría. Sentía que iban a acabar conmigo en ese instante. Porque eran muchísimos. Me teletransportaban y no me dejaban pegarles. Estos son muy propensos a recibir daño por el agua. Así que por un momento anhelé que el ahogado tuviera alguna especie de poder que haciera que la lluvia cayera encima de nosotros. Porque estaban acabando conmigo. Estaban acabando no solamente conmigo sino con mi armadura. Y cada vez me mandaban más y más lejos. Por más que peleaba con ellos, ellos eran muchísimos. Y aunque los endermans no son tan fuertes a comparación de los zombies, tienen poderes como estos. Que son nublarme la visión, hacer otros clones de endermans más pequeños. Y quiero que sepan que se sintió como un infierno allá adentro. Me teletransportaban. No podía acabar con uno solo porque otro se metía y le hacía daño al otro. Y eran demasiados. Y ese fue el mayor problema al acabar con los endermans. Que no podía concentrarme en uno solo porque son bastante débiles. Pero al estar tantos tenía que acabar con muchísimos. Incluso después de muertos me seguían atacando. Entonces veo a lo lejos. Y a lo lejos hay un enderman peleando contra un creeper. Pero primero decido agarrar las enderpearlas para poder moverme por si hay momento para poder moverse y huir de ahí. Veo al enderman peleando contra el creeper y me doy cuenta que los endermans y los creepers no se llevan bien. Ni siquiera siendo mutantes. Miren como están los dos acechando a un creeper. A este creeper que sabemos todos aquí que en cuanto muera va a explotar y generar una explosión para matar a los endermans. La explosión no hizo que los endermans murieran ya que estos se teletransportaron un milisegundo antes. Pero ya seguía teniendo mi totem en mano. Me puse las endermans en el hotbar para poder salir corriendo lo antes posible. Y una vez muertos decido agarrar todas las enderpearlas que están ahí cerca. Porque sí, realmente yo tenía miedo. Bastante miedo y yo quería salir corriendo de ahí lo antes posible. Pero a la vez tenía curiosidad de investigar qué estaba pasando en el bosque de Shrek. ¿Por qué había tantos rayos? ¿Significa que hay todavía más ahogados ahí dentro? ¿Significa que hay más gente peleando? ¿Significa que hay más monstruos peleando? Todas estas preguntas invadían mi pregunta, mi mente. Así que decidí acercarme al bosque y veo a lo lejos y a lo cerca cuando me acerco que hay una especie de golem de madera. Estos golems protegiendo la puerta. Realmente no sabía qué estaban haciendo ahí si el problema no era ahí. A lo lejos veo un incendio. Este incendio me causa curiosidad porque veo ahí un piglin. Un piglin mutante que podía acabar conmigo. Los creepers explotando alrededor vio. Parecía todo esto una película de acción. El creeper estaba atrás de mí. Este era uno diferente al que encontramos anteriormente. Pero decido acabar con los piglins y alejarme lo más rápido posible. Porque si había más piglins cerca, todos estos se me iban a ir encima. Y no solamente había piglins. Yo sabía que había creepers, endermans y zombies. Decido acercarme al lugar de la acción. Donde yo había escuchado los rayos. Y efectivamente había muchos rayos. Había mucho fuego en el bosque. Y había ahogados peleando contra zombies normales y zombies aldeanos y endermans. Al parecer los mutantes. A pesar de que todos son mutantes y son mobs hostiles. No se llevan todos entre sí. Decido ayudar a la pelea. Porque yo lo único que quería era acabar con estos mobs hostiles. Para que se alejaran del bosque de Shwerk.exe. Porque Shwerk.exe enojado. No solamente era un peligro para mí. Era un peligro para todos los habitantes de ahí cerca. Entonces estos me alejan y veo ahí. Shwerk.exe estaba ahí peleando defendiendo su bosque. Estaba ahí Shwerk.exe peleando contra todos, todos los mutantes. Entonces yo no sabía qué hacer si apoyarlo o pegarle a él. Para acabar de una vez con el sufrimiento de Shwerk.exe. Cada vez que me decidía acercar a pelear un mob hostil. Me mandaba a volar bastante lejos. Entonces decido ayudar a Shwerk.exe. Pero este muere cuando intento acercarme. Muere. Así es. Nos quedamos sin Shwerk.exe. O eso es lo que yo creía. ¿Por qué? Ahora en un momento lo verán. Me acerco para este lado y veo un ejército de Shurex.exe. No solamente era el único. La leyenda decía que solamente había un Shwerk.exe. O eso creíamos todos. Pero realmente no. La leyenda decía que este era el bosque de Shwerk.exe. Y ya veo por qué era el bosque de Shwerk.exe. No era porque hubiera solo un Shwerk.exe. Sino porque era un ejército entero de Shurex. Que defendían a este bosque. Entonces todos los demás Shurex empezaron a pelear contra los zombies. Los zombies aldeanos mutantes. Y esto era una locura. De verdad yo nunca pensé ver a Shwerk peleando contra zombies aldeanos mutantes. Y yo con una espalda que tenía 80 de daño. Vistiendo una armadura de obsidiana. Pero bueno. La vida nos trae por lugares bastantes diferentes. La pelea siguió. La pelea continuó. Y ayudé a los Shurex.exe a acabar con todos los mobs que había ahí. Llegado a este punto no olvides dejar tu like. Suscribirte. Y activar la campanita. Los Shurex.exe llegaron y siguieron peleando. Acabando con todos los mobs. Demostraron que ellos eran los reyes de este sitio. Demostrando que Shwerk es el rey de todo. El rey de este bosque. Dios los bendiga. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y compartir este video con tus amigos. De verdad agradezco que te hayas quedado hasta esta parte. Y si quieres saber que pasó en el bosque de Shwerk.exe. Deja tu like. Porque miremos ahí. Que hay un jugador bastante extraño. Que nadie conoce. Este jugador parecía escapar de los Shurex. Y hasta el día de hoy. Yo no sé que es lo que está pasando. Porque está ahí. Si quieren que investiguemos. Por qué este jugador gris raro está ahí. Dejen su like. El día de hoy sobreviviré 100 días en este castillo. Pero no estoy solo. Este castillo está lleno de monstruos hostiles. Que quieren acabar conmigo. Y no solo eso. También está pepa.exe. Así es. La de las caricaturas. Está aquí. Esperándome. Antes de continuar. No olvides dejar tu like a este video. Y suscribirte con la campanita. Desperté en un nuevo mundo. Bastante triste. Porque me había peleado con Santi unos días antes. Si quieren saber qué fue lo que pasó. Aquí les va el clip de lo que pasó. Curiosidades de Minecraft en un minuto o menos. Curiosidades de Minecraft en un minuto o menos. ¿Pero qué? ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Es que estoy conociendo otros amigos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Aparte de nosotros? ¿Por qué necesitas más? Es que se llama Leadmatch. Y puedo conocer ahí amigos. Y por ejemplo, ustedes que no tienen novia. También pueden conseguir novia. Y ver cómo es ahí. Y seleccionar. Y todo eso. Pero pues yo estoy consiguiendo amigos. ¿Cómo es que se llama? Se llama Leadmatch. ¡Uh! ¿Ahí puedo conseguir novia Otaku? Sí, sí, sí. Claro que sí. Oh, nice. Nice, nice. Me gusta. Había dos cofres al lado de mi cama. Uno estaba lleno de manzanas doradas. Yo sabía que esta aventura iba a ser muy peligrosa. En el momento en que nos dieron más tótems. Los primeros tres tótems estaban en el cofre al lado de mi cama. Había otra cama al lado mía. Como si alguien más hubiera estado durmiendo conmigo. Y una espada con nueve millones de daño. Me puse los demás tótems en el inventario. Y había más espadas. Una pieza de armadura de obsidiana. Más manzanas de oro. Y más tótems. Me pongo la espada que tiene un poco menos de daño. 75 daño de ataque. De hecho bastante menos. Porque la otra espada podría ser muy peligrosa. Yo mismo podría lastimarme conmigo mismo. Me pongo la armadura de obsidiana. Y empiezo a bajar las escaleras. Yo ya sabía que tenía que seguir el sendero. Que me iba indicando este mapa para combatir. La casa parecía ser bastante grande. Ya que bajé a un segundo piso. Y después a un primero para poder salir. Había dos puertas. Pero por la izquierda salgo a un precioso jardín. Aunque de noche. Aún así se veía bastante increíble. Cruzo un puente encima de un lago. Y atrás de mí escucho a un ahogado. Empiezan ya los problemas. Y a un zombi ahogado nada más spawnear. Pero supuse que esto estaba bien. Ya que pues es normal que aparezcan mobs en la noche. Paso por la aldea. Y parecía una aldea bastante solitaria. Hasta que encuentro golems de tierra y piedra. Que parecía que habían tenido una batalla épica. Justo en el centro de la aldea. Había mucha, mucha, mucha lava. Y agua alrededor. Lo que significa que aquí hubo una explosión en la casa del herrero. Un creeper atrás mío explota. Pero no le tomo importancia. Ya que traía el tótem en la mano. Una fuente y un caldero cuelgan en el centro de la aldea. Hay muchas casas pero parece que está todo abandonado. El castillo está ahí. Un caballo blanco precioso se aparece frente a mis ojos. Incluso cultivos veo. Y el castillo imponente. Sobre una piedra increíblemente grande. Estaba enfrente de mí. Aquí había una puerta y decido entrar. Para ver si pasaba algo. A ver si había algún mob cuidando la puerta. Pero al parecer solo había restos de una batalla que hubo antes de que yo llegara. No veo nada realmente. Hasta que encuentro a Reto a mi lado derecho. El impostor de Among Us se encontraba aquí también. Supuse que iba a haber más impostores. Y en eso aparece un zombie aldeano mutante. Así es. Un zombie aldeano mutante. Peleando atrás con otro zombie aldeano mutante. Y un esqueleto. Que tiene unas dagas muy muy poderosas. Estas dagas me hicieron mucho daño. Y tuve que tomar mi primera manzana de oro. Incluso con la armadura de obsidiana. Estos mobs hacían mucho daño. Y me mandaban a volar muy lejos. Tenía el tótem en mano yo. Porque sabía que mi fin estaba cerca. Y solo era el principio del mapa. Solo eran las escaleras para entrar al castillo. Entonces sabía yo que me atormentaban muchas cosas dentro de este mismo. Intento entrar otra vez a las escaleras. Para ver si puedo evadirlos sin pelear. Porque yo sabía que si peleaba esto iba a ser muy difícil. Tontamente yo ni siquiera recordé que tenía una espada que tenía 9 millones de daño de ataque en el inventario. Y utilicé la de 75 de daño porque creí que con eso sería suficiente. Estaba bastante equivocado. Seguí peleando contra todos los mobs que aparecían. Aparecían varios esqueletos. Varios esqueletos de Wither y el rey esqueleto que era el que traía estos mobs. Y este poder increíble. Creí que ya había acabado con los mobs que estaban en entrada. Así que he decidido subir por las escaleras. Evadiendo a Red. Porque Red es un impostor bastante fuerte contra el que yo no podría acabar simplemente solo. Aquí hay un fantasma y otro impostor me empieza a golpear. Yo no lo conocía de nada. Pero de un solo golpe me quitó casi toda la vida. Incluso con armadura de obsidiana. Y después de tomarme una manzana de oro. Lo acabo de un par de golpes pero Red viene hacia mí. Yo sabía que con Red no iba a poder. Que con Red iba a ser muy difícil acabar esta batalla. Vuelvo por tercera o cuarta vez a entrar a las escaleras del castillo. Ya más sereno para intentar entrar de una vez por todas al castillo. Se ve muy, muy, muy imponente. Hay un lobo. O eso parecía. Pero después de verlo bien. Supuse que era un oso. Aunque quiero decir que de primeras creí que era un lobo. Un lobo malvado. Incluso Pepinillo Rick estaba ahí. Defendiendo el castillo. No sabían por qué yo estaba ahí. Pero yo sabía que tenían que entrar ahí. Lo tenían muy protegido. Lo cual me hizo preguntarme por qué. Qué estaba ahí. Qué estaban protegiendo. Generalmente suelen proteger tesoros. Pero estos mobs eran muy fuertes. Tan fuertes que me mandaban a volar. Teniendo incluso una armadura de obsidiana. Empiezo a pasar la primera curva de este castillo. Y ya empiezo a ver más mobs. Incluso con la armadura de obsidiana. Y la espada de 75 de daño de ataque. Esto se hizo muy difícil. Los mobs empezaban a atacarme. Y ya aparecían ahí los primeros cerdos. Este no era Pepa al parecer. Era su familia o algo así. Y se me hizo bastante extraño. Siguieron atacándome los mobs. Y yo seguí defendiéndome. La batalla con estos mobs empezaba a ser muy, muy, muy difícil. Simplemente porque eran muy poderosos. Y eran bastantes. Hasta que me encontré con Pepa. Peak.exe. Así es. Y no eran una. Eran dos pepas las que estaban ahí. De una forma increíblemente gigante. Me pongo la espada de 9 billones de ataque. Para intentar acabar con ella de un solo golpe. Y aún así. Había más mobs poderosos al lado mío. Aunque con esta espada que era bastante poderosa. Los acababa de un solo golpe. Y esto me ayudaba muchísimo en la travesía que estaba a punto de completar. Acabando con este mob. Me acerco a Pepa.peak.exe. Pero más mobs vienen hacia mí. Esta especie de osos o zorros. Que no lograba identificar. Me estaban atacando. Empiezo a atacar a Pepa. Y de un solo golpe me hizo utilizar el tótem. Y no solo eso. Gastó la mitad de mi armadura. Simplemente con un golpe. Yo tenía bastantes tótems. Por lo cual no me espanté. Sabía que tenía varias oportunidades de acabar con ella. Pero no podía permitir que me tocara una vez más. Porque me quedaba sin armadura. Acabo con la primera. Acabo con este mob que está atravesándose en mi camino. Diferentes osos se vienen hacia mí. O puercos o algo bastante raro. No lograba identificarlos. Pero estos mobs seguían siendo bastante, bastante poderosos. Me acerco a la segunda Pepa. Y recordemos que esto es incluso antes de entrar al castillo. Simplemente es la entrada. Por lo que esta no podía ser la más poderosa que hay. Entonces seguí golpeándola. Y incluso con la espada de 9 millones de daño de ataque. No pude acabar con ella de un solo golpe. Y estábamos en la entrada del castillo. Ni siquiera habíamos entrado. Viene este zombie piglin que está mutante. Y no solo uno. Dos zombies que están aquí. Intento acabar con ellos. Pero estos son muy difíciles de acabar. Porque una vez los acabas. Siguen reviviendo. Y te golpean. Y te lanzan muy, muy lejos. Aún así me acerco a ellos. Porque yo sé que tengo que acabar con ellos. Para poder entrar al castillo. Si no los piglins que están ahí. Los piglins que son mutantes. No me van a dejar entrar. Hay dos entradas. Un pequeño castillo a mi lado izquierdo. Y el gran castillo al lado derecho. Yo sabía que primero tenía que ir al pequeño castillo. Para poder ir en orden. Pero este piglin me manda a volar. Con un solo golpe. Y esto es a lo que voy. Los mobs que están aquí son muy fuertes. Al parecer los mobs que yo había acabado con ellos. Estaban spawneando otra vez. Como si alguien les estuviera presionando un botón de spawnear. O quizás simplemente nunca acabé con ellos. Pero estoy seguro que acabé contra todos. Los que me iban molestando. Conforme iba entrando al castillo. Los piglins se llenan ahí. Y da un gran brinco. Para intentar acabarme. Entonces yo lo golpeo por la espalda. Y cae otra vez acabado. Pero se levantará en unos cuantos instantes. Sigo peleando con otros dos piglins más. Y la batalla se vuelve más intensa. Porque los piglins que están ahí. También me empiezan a golpear. No solo los que están hechos mutantes. Sino los piglins normales. Se me están acabando las manzanas. Ya llevo 12 consumidas. Y ni siquiera he entrado al castillo siquiera. Entonces esto me empieza a preocupar. Intento acabar rápidamente con este piglin. Y lo golpeo incluso cuando está intentando levantarse. Para poder acabar con él antes de que se levante. Se vuelve a levantar más fuerte. Y me sigue golpeando. Me sigue mandando hasta China. Sigue generando piglins más pequeños. Para que lo ayuden a defenderse. Y sigue cayendo una y otra vez. Pero entre más cae más se levanta. Lo sigo golpeando. Y al fin explota. Cae un rayo que se me peta el juego. Y aparece otra vez el piglin. Este rayo al parecer había sido como si hubiera revivido. No sé quién lo habrá hecho. Pero el juego se me petó después de que cayera el rayo. Y el piglin seguía ahí vivo. Me sigue mandando a volar a lo lejos del pasillo. Pero yo sé que tengo que acabar con él. Si no, no me dejará en paz. No me dejará seguir con mi travesía. Sigo derrumbándolo una y otra vez. Y el muy, muy, muy zombie se sigue levantando hasta esta vez. Decidió en la pequeña parte del castillo. Porque tenía que acabar todo lo que tenía que ser ahí. Sigue habiendo bastantes mobs ahí. Incluso skeletons que son del Wither. O sea, Wither Skeletons. De los skeletons que son negros. Me empiezo a acercar y hay restos de un golem. Como de los de tierra que encontramos al principio. Se me empiezan a activar varias barras de vida del esqueleto King. Así es. Había varios reyes esqueletos aquí. Con todos sus súbditos. No eran uno, no eran dos. Eran muchísimos. Yo empiezo a pelear. Pero me empiezan a acorralar en la librería del segundo piso. Estos vienen muy, muy fuertes. Yo empiezo a pelear y a acabar con los reyes esqueletos. Para que dejen de generar súbditos. Pero los súbditos son bastantes. Mi armadura se está empezando a gastar. Que era lo que más me preocupaba. Porque en cuanto a vida sigo teniendo muchas manzanas de notch. Pero la armadura si se me acaba. Me acabarán con un golpe. Y no tendré más oportunidad para seguir combatiendo. Los mobs son muy poderosos. Estos esqueletos que tienen dagas. Ni se diga. Me siguen atacando todos. Tanto los Wither Skeletons. Como los esqueletos normales con daga. Tengo que acabar con los reyes esqueletons. Y eso empiezo a hacer. Empiezo a acabarlos. Y al fin empieza a detenerse todo esto. Empieza a acabar esta batalla. Pero yo sigo habiendo bastantes barras de vida todavía. Así que esto no había acabado. Encuentro un elevador de tierra. Subiendo el elevador de agua. Me encuentro a los Skeletons que faltaban. A los Skeletons King. Con los que faltaba pelear. Y los que le quedaban las últimas barras de vida. Pero tenían bastantes súbditos. Que me estaban acorralando. Y no podía acercarme a los Skeletons King. Así es. Bastantes súbditos. Ya sea Skeletons Wither. O esqueletos normales. Que llegaban a atacarme con dagas increíblemente largas. Yo sabía que tenía que acabar con los Skeletons King. Para poder acabar de una vez con todo esto. Y así dejaran de invocar a más y más y más súbditos. Estaba acorralado. Y no sabía qué hacer. Pues no podía acercarme a los Skeletons King. No tenía bloques. Y solo tenía dotems. Mi armadura se estaba a punto de gastar. Y estaba a punto de romperse. Tomo otra manzana de oro. Y justo en ese momento. Mi espada suelta un rayo. Un rayo que acaba con todos. Con todo el Skeletons King. Y sus súbditos. Mi armadura estaba a punto de romperse. Y me empiezo a poner armadura de nederita. Y tenía que salir de ahí. Tenía que seguir buscando. A ver si seguía más enemigos. Para acabar con ellos. Y dejar este castillo de una vez por todas. Este castillo terrorífico. Lleno de mobs enemigos. Había mobs bastante débiles. Como bastante fuertes. Tomo otra manzana de notch. Y seguir corriendo. Desde me doy cuenta que en el piso. Hay restos de un golem de tierra. Voy al castillo principal. Donde realmente ahí debían de haber estado. Y donde van a estar los más grandes enemigos. Que vamos a encontrar dentro de este castillo. Ya había huecos. Por lo cual me indica que ya hubo una pelea ahí anteriormente. Los piglins que estaban protegiendo antes. Siguen protegiendo aquí. Pero son diferentes. Decido dejarlos ahí. Porque si no. No podría acabar con ellos. Y las pepas.exe empiezan a atacarme. Así es. Pero los acabo de un solo golpe. Porque mi espada que tiene 9 millones de ataque. Es muy, muy poderosa. Este mob sigue siendo bastante fuerte. Pues incluso con la espada de 9 millones de ataque. No mueren con un solo golpe. Así que decido tomar otra manzana de notch. Para seguir atacando. Ya que estos mobs mueren de 2 golpes. De una espada que tiene 9 millones de ataque. Me pongo la armadura de nederita. Porque mi armadura de obsidiana estaba ya muy, muy rota. Los piglins. Que son mutantes. Empiezan a atacarme. Había bastantes pepas.exe. Pero tenía que acabar con los piglins. Porque los piglins son muy fuertes. El problema. Es que los piglins me lanzan a volar muy lejos. Las pepas son muy, muy fuertes. Pero puedo acabarlas de un par de golpes. En cambio los piglins cada vez que los asesino. Vuelven a levantarse una y otra vez. Y no solo eso. Me mandan a volar con un solo golpe. Empiezo a buscar en las habitaciones. Para acabar con todo. Y dejar el castillo lo más vacío de mobs posible. Empiezo a recordar el trueno que sacó mi espada. En la vez pasada. Así es ese trueno que acabó con todos los enemigos. Si realmente lo habrá sacado mi espada. O fui yo por accidente. No sabía que fue lo que había sacado. Encuentro este almacén. Y me doy cuenta que hay bastante comida aquí. Para sobrevivir por mucho, mucho tiempo. El problema es que ya no veo más enemigos. Veo otro elevador. Un elevador de agua. Y un elevador que está prácticamente vacío. Intento entrar. Pero por alguna razón. Tengo algún encantamiento que no me permite entrar. No me permite entrar a ninguno de los elevadores. Creí que tenía algo atrás. O algo que me estaba golpeando. Pero tenía el encantamiento parecido a lo que tienen los shulkers. Y no sabía qué hacer. No podía entrar por ninguna de las dos. Hasta que por fin logro entrar a un piso más arriba. En este piso. Era algo mágico. Porque de repente aparecí justamente abajo del elevador. Como la primera vez. Decido ya no entrar. Porque ya sabíamos que era un piso completamente vacío. Así que empiezo a moverme por arriba. Hay una puerta de hierro con un botón. Y no encuentro a nadie. Está prácticamente vacío. Y justo en ese momento. En este momento encuentro otra pepa.exe en frente de mí. En frente de las escaleras. Me tomo otra manzana de oro para pelear con ellas. Porque son dos más. Empiezo. Acabo con una. Acabo con la otra. Y siguen atacándome más y más mobs. Parecía un déjà vu. Estaba yendo por donde mismo. Ahora decido ir hacia el otro lado. Pero hay experiencia. Ha ido un peeling que maté anteriormente. La única diferencia es que ahora había tres pepas ahí. Ya no sabía si seguir o no. Pues realmente estaba acabando ya con todos. En este mundo. Encuentro a papá cerdito al parecer. Decido no entrar a este cuarto secreto. Porque ya no hay nadie más extraño ahí. Salgo por el otro lado. Y mi espada hace otra vez esos rayos. Esos rayos que acabaron con todos los mobs en un principio. Y lo vuelve a hacer. Creo yo que ya había dejado el mapa completamente vacío. Pues esos rayos acaban con cualquier mob de un solo golpe. Es como si hiciera un barra kill. Entonces empiezo a seguir buscando. A ver si hay más mobs hostiles. Pero no encuentro nada. La espada al parecer si había acabado con ellos con un clic derecho. Realmente esta espada era muy poderosa. Y creo que la voy a tener que llevar a cualquiera de mis nuevas aventuras que haré. La espada sigue haciendo rayos. Y realmente ya no hay un solo mob. No olviden dejar su like guandita. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. El día de hoy sobreviviré 100 días en el bosque de Winniepoo.exe. El día de hoy me acompaña John Fals. Y les agradecería bastante que se suscribieran. Tanto a mi canal como al de él. Con la campanita. Y no olviden dejar su like para más videos así. Dentro video. Desperté afuera de un bosque junto a mi amigo John Fals. Ambos teníamos un cofre frente a nosotros. Sabíamos que la aventura de hoy iba a ser un poco peculiar. Más que nada porque nunca habíamos entrado a un bosque. Y porque al lado de John estaba Goody.exe. Así es. Estaba Goody.exe. Personaje que apareció en un video anterior de nosotros. Simplemente que ya no tenía la sangre. Parecía un Goody normal. Y lo atacábamos y no era hostil. Pero sabíamos que seguramente aquí adentro habría un personaje de Disney. Goody realmente parecía un juguete. Le hacíamos cualquier clase de maldad. Y él simplemente no respondía. Muy diferente al último video que hicimos acerca de Goody.exe. Que si no lo has visto te recomiendo vayas a verlo. Regresé hacia el punto de los cofres para ver qué más podríamos encontrar. Espero a John Fals. Y abro mi cofre. Encuentro cosas como el arco de Hawkeye. Una espada bastante chetada. Y el escudo del Cap América. Armadura de diamante. Bloques. Y realmente esto me sorprendió. Porque es una pechera de Mister Increíble. Pechera que nos dará fuerza. Y nos permitirá tener un poco más de habilidades. Dentro de la hora de jugar. Bienvenidos al Bosque de Poe. Su misión del día de hoy es encontrar al ejército de WinniePoe.exe. Y acabar con ellos antes de que sea demasiado tarde. Decía el libro. Firmado por un personaje anónimo. John Fals y yo estábamos realmente asustados. Pongo mi armadura de diamante. Y después procedo a ponerme el escudo de Mister Increíble. Bueno. Una pechera más que un escudo. Pero realmente podría funcionar como un escudo. Tengo un arco de Hawkeye. Que no puedo disparar. Me acerqué a Woody.exe. A intentar dispararle con el arco. Ya que este ser no es hostil. Pero no pasó nada. John también tenía un arco de Hawkeye. Y le pedí que lo probara. Lo empezó a probar. Y a él sí le funcionaba. Pero cuando yo intentaba utilizarlo. No pasaba nada. Al parecer el arco utilizaba pelotas de Disney. John intentó utilizar su arco con Woody. Y cuando lo utilizó en mí. Me mandó a volar bastante lejos. A pesar de que yo iba full diamante. Y con la pechera de Mister Increíble. Esto nos hizo ver el verdadero poder del arco de Hawkeye. Pero lamentablemente yo no lo podía utilizar. Agarré una antorcha para poder desplazarme por el mundo. Y empiezo a intentar utilizar el arco de Hawkeye frente a John. Lo cual no sirve pero el escudo del Capitán América sí. Lo despedaza en un segundo. Entonces tomo la decisión de qué arma utilizar cuando entremos al bosque. Al parecer había unas antorchas ahí que debíamos de seguir. O al menos eso parecía. Aparentaban como que estas antorchas estaban ahí. Para que la siguiéramos y nos iban a guiar hacia Winnie Pooh.exe. Quizá iba a ser una trampa. Encontré un sable de luz en el piso. Que me acomodo en mi inventario. Para poder ir a buscar a los Winnie Pooh.exe que están por el mundo. El bosque que encuentro primero está completamente vacío. John sigue atacándome y decido defenderme otra vez. Pero ahí empiezo a notar un poco raro a John Fats. Bastante raro diría yo. Una broma que intente lanzarme un flechazo está bien. Pero intentar golpearme ya más de dos veces se me hizo muy raro. Encuentro un cerdo que... La verdad nos vendría muy bien para la comidita para no gastar tantas manzanas de oro. Pero no encuentro a ningún Winnie Pooh.exe. O al menos no con la vista. Estaba por ahí cerca. Había rugidos de él. Pero no podía verlo. Estaba bastante oscuro el bosque. Y me alejé un poco de las antochas a los alrededores a ver si podría encontrarlo. Un poco después... Aparezco frente a muchos zombies. El juego se me había glitchado unos segundos antes pero yo no sabía por qué. John no lo veía. No podía verlo. Hasta que veo que está atrás de mí bastante, bastante quieto dejando que los zombies me ataquen. Entonces aparece un mensaje enfrente de mí. No escaparás. El silencio inundó el bosque. John y yo estábamos peleando contra un ejército de zombies y al parecer había alguien que nos estaba vigilando. Creímos que iba a ser Winnie Pooh.exe pero nos habían dicho que iba a ser un ejército de Winnie Pooh. Entonces tendría que haber uno que los estaba liderando. Aparece otro mensaje en pantalla. Exe. Entonces empezamos a preocuparnos con John. Sigo peleando. Y acabando con los zombies. Uno tras otro. Pelea tras pelea. Y John se me desaparece. No lo puedo encontrar. No sé a dónde fue. El bosque se ve bastante oscuro. Te veo. Aparece en pantalla. Mientras yo con John Falsz intentamos escapar del bosque. Empiezo a gritar su nombre. A ver si lo puedo encontrar. Pero no lo veo. No emite ningún ruido y no responde mis llamadas. Para. Me dice Winnie Pooh.exe. O quien sea que estaba organizando esto. John aparece tras de mí después de varios gritos. Una flecha me avienta hasta el otro lado del mapa. Mientras sigo peleando. Pero otra flecha me aventó incluso al otro lado del lago. Regreso al punto de partida. Porque tendremos que encontrar a los Winnie Pooh.exe. Por este motivo no podíamos salir del bosque. Teníamos que acabar con todos los Winnie Pooh.exe. Y acabar realmente con el que estaba organizando todo esto. Porque no tendría sentido acabar con los súbditos. Si no podemos acabar con el jefe. Si no podemos acabar con el que está a cargo. Así que John y yo nos dedicamos a esa tarea. Empecé a buscar. Y tendríamos que seguir las antorchas. Para poder encontrar a los Winnie Pooh. Así que eso empecé a hacer. Con mucho cuidado. Empecé a bajar los árboles uno a uno. El miedo. La verdad es que me inundaba. No solamente por los Winnie Pooh. Sino porque le temo a las alturas. Empiezo a bajar poco a poco. Y empiezo el primer Winnie Pooh. El primer Winnie Pooh estaba ahí. Pero no hacía prácticamente nada. Era un muñeco. Un muñeco de trapo. Sin sentimientos. Igual que Woody.exe. No hacían una sola cosa. No soy el único. Aparecí en el cartel. Mientras sigo moviéndome por este frío bosque. La noche empieza a caer. Así como el frío empieza a aumentar. Y yo tengo que encontrar mi tarea. Tengo que encontrar a la mayor cantidad de Winnie Pooh.exe. Todos te estamos observando. Aparece otro mensaje en pantalla. Y mi piel se pone de gallina. Entonces significa que ellos saben lo que estoy haciendo. Significa que ven cada movimiento de lo que hago. Había otro problema. John desapareció una última vez. Pero ya no lo pude encontrar. No podía irme del bosque sin hacer mi misión. Pero mucho menos sin irme con mi amigo. No podía abandonarlo a su suerte. Cuando hay un ejército de Winnie Pooh.exe que están dispuestos a acabar con él. A destriparlo. A quitarle los órganos. Y hacerlo sufrir lo máximo posible solamente porque entró a su bosque. Ahora. Si dejábamos que estos Winnie Pooh.exe siguieran. No sabríamos a quién más le harían daño. No sabríamos si le harían daño a más viajeros que pasaran por aquí. A los aldeanos. E incluso a la fauna que está adentro del bosque. Los Winnie's empezaron a aparecer. No uno. Ni dos. Ni diez. Eran cientos de Winnie Pooh.exe que estaban justamente ahí abajo de mí. Empiezo a pelear. Pero no tengo la antorcha en mano. Por lo cual mi visibilidad es bastante poca. Así es. Algunos efectos se me empiezan a aplicar dentro de mí. Pero ya con la antorcha en mano puedo ver mucho más. Tengo una manzana de noche. Con sus efectos. Y tengo muchas más en el inventario. Por lo cual realmente no me preocupaba bastante por los zombies. Pero sí por los Winnie's Pooh. Encuentra al real. Un mensaje bastante claro. Un mensaje. Que me ponía justo como estoy ahora. Simplemente de recordarlo. Me pongo un poco triste. Por lo que sucederá a continuación. Sigo peleando con los Winnie Pooh.exe. Intentando encontrar al real. Pero esto no se acaba. Una y otra vez. Y otra vez. Acabando con uno. Y otro. Y otro. Y otro. Pero esto no termina. Los Winnie sueltan algo bastante extraño. Una especie de miel. E incluso empiezan a caer rayos del cielo. Así es. Rayos que empiezan a quemar el bosque. Sin importarle. Que ahí están los otros Winnie Pooh. Los rayos siguen cayendo del cielo. Siguen atormentándonos. Y siguen quemando el bosque. Los Winnie se empiezan a quemar. Por lo cual me da a entender. Que ni siquiera les importaban sus súbditos. A la persona que estaba organizando esto. Los rayos caen una y otra vez en el mismo sitio. Entonces supuse que algo debería haber ahí. Miren nada más. Como spamearon los rayos justamente ahí. Era como si me indicaran que tenía que ir ahí hacia ahí. Por un motivo. Pero la verdad es que yo tenía bastante miedo. Y no quería acercarme. Y quería acercarme lo menos posible. Pero los rayos caían una y otra vez. Exactamente en el mismo bloque. Quemando el mismo árbol. Los Winnie Pooh claramente se seguían quemando. Y parecía que no le importaban. Por lo cual. Deduje que ninguno de ellos era el real. Pero eso no significa. Que hayan dejado de ser una amenaza. Pues al ser ordenados por un Winnie Pooh supremo. O por alguien mucho más grande. Estos mini Winnie Pooh.exe podemos decirle. Podrían cometer asesinato en cualquier momento. Te dije que no me molestaras. Aparece en pantalla. Un mensaje bastante claro del Winnie Pooh.exe jefe. Sigue habiendo bastantes rayos. Exactamente en el mismo bloque. Así es. Seguían cayendo en el mismo árbol. Pero ahora caían en un bloque derecho. Hacia el lado derecho del árbol. Para ser más concretos. Pero esto no quita que cayeran siempre. Uno tras de otro. Tras de otro. Tras de otro. En la misma coordenada. Me pongo ahí abajo. A ver si cae un rayo. Y al parecer se detuvieron. Entonces me di cuenta. Que los rayos se detenían. Si yo me ponía abajo. O eso creía yo. Empiezan a golpearme los rayos. Y cuando me pongo abajo. Para intentar detenerlos. Estos no se detienen. De hecho al contrario. Continúan con más intensidad. Disculpen. Pero es que esto aterra bastante. Me aplicaron ceguera. Me la quitaron. Y yo no sabía. ¿Por qué había pasado esto? ¿Había quizá más Winnie Poos.exe? La ceguera volvió a aparecer. Volvió a desaparecer. Winnie Poos.exe Supremo estaba jugando conmigo. Te dije que no me molestaras. Me vuelvo a decir. Claramente. Y sí. Realmente es que John y yo. Fuimos a molestarlo a su hábitat natural. ¿Pero qué podríamos hacer? Si nos ordenaron hacerlo. Para poder acabar con ellos. Tu muerte esta cerca apareció en pantalla. Los rayos siguieron cayendo uno tras otro. Los zombies también seguían atacándome. Y John no me respondía. Seguía buscándolo por el mapa. Porque no podía irme hasta acabar con el ejército. Que fue la tarea que me encomendaron. Para que no se alargara mucho más esto. Pero tampoco podría irme sin mi amigo. El cielo empezaba. A hacerse de día. Bastante bonito. En realidad. Pero John no aparecía. Y aparte. No era necesario. O más bien. No era suficiente. Al acabar con los súbditos. Con los Winnie Poos. Que eran aquí el ejército. Sino con el Winnie Pooh.exe Real. El más grande. El que seguramente estaba organizando todo. Ese Winnie Pooh. Era con el que debíamos de acabar. De una vez por todas. Para que dejara de crear más súbditos. Y dejara de generar desastres. En el mundo de Minecraft. Para que por fin. Pudiera haber paz. En estos rumbos. En estos lagos. Así es. En el lago también. Había Winnie Poos.exe. Y quién sabe qué tanto lo harían. Me empiezan a aplicar un mareo. Bastante duro. No sé si yo me mareé. Por el esfuerzo. Pero no podía moverme. Me movía con bastante dificultad. Parecía como si estuviera borracho. Y el efecto. No se quitaba. Los rayos. Seguían apareciendo. Y mi efecto de mareo. No sé qué estaba pasándome. No sé si estaba a punto de desmayarme. Pero me sentía bastante débil. Me sentía. Sin fuerzas. No pensaba muy bien. E incluso cuando se quitó el efecto. No podía pensar lo suficiente. Me aplican ceguera. Me empiezo a mover. Yo solamente deseaba encontrarme con John. Para poder salir de este bosque. La tarea era lo de menos. Después podríamos venir a completarla. Pero yo estaba sufriendo bastante. John seguía sin responder mis llamadas. La ceguera ahora era mucho más complicada. Y no se quitaba. Pareció un Winnie Pooh. Justo enfrente de mí. Cuando la ceguera estaba ahí. La ceguera más larga que me habían aplicado en el bosque. Creo que fue en este momento. El mareo. Que sentía yo. Era increíblemente potente. Me seguía sintiendo débil. Sin fuerza siquiera para caminar. Tengo bastante carne podrida. Me tomé un vaso de leche. Y ahí estaba. Estaba John Fals. Que de unas pociones. Acabó conmigo. El día de hoy entré a un castillo medieval. Para intentar huir de MyCrack.exe. Pero antes de continuar no olvides dejar tu like. Y suscribirte al canal con la campanita. Si no quieres que MyCrack.exe te alcance. Desperté en una especie de librería. No sabía que estaba pasando. Pero el suelo no era de una especie de ciudad moderna. Yo sabía que la aventura de hoy iba a ser un poco más peculiar. Había una era medieval. Y parecía que estaba solo. Una especie de aldea estaba alrededor mío. Pero esta aldea estaba vacía. Barcos piratas se asomaban por el lago. Y en la bahía de este precioso puerto. El terror y los escalofríos tomaban el control de mi cuerpo. Se sentía una vibra bastante pesada. Regreso al punto de aparición y encuentro un cofre. Cofre que abro con comida. Y hay una especie de espada y una gema. Esta espada está encantada con unos encantamientos bastantes poderosos. Que son filo 5 y aspecto ignio. Muy, muy poderosa. Acomodo la comida y la esmeralda la pongo en mi inventario. El libro dice importante. Entonces creo yo que es importante que lo leamos. Mike.exe está aquí. Tu misión es llevar a esta espada al guerrero místico. Este se encargará de acabar con él antes que sea muy tarde. Y justo en ese momento Mike.exe se me apareció shifteando. Empiezo a correr. Me doy cuenta que esto para él es un videojuego. En cualquier momento que él decida podría alcanzarme. La espada la pongo en mano para en cuanto se me acerque intentar defenderme. O tener una mínima posibilidad de poder hacerlo. Subiendo las escaleras encuentro una noche muy, muy peculiar. Y un cofre muy grande que solo tenía unas piezas de armadura de cuero. Pero me servirán para protegerme un poco. Porque no sabía si Mike.exe estaba armado. Si me iba a atacar con solo puños. Pero él solo se aparecía y se estaba burlando de mí. Al parecer eran dos Mike's los que estaban conmigo. Oí el mismo que podría teletransportarse. Estas dudas invadían mi mente mientras yo seguía huyendo. Y tratar de llevar la espada al guerrero místico. Para que pudiera acabar con Mike.exe. El pueblo estaba solo. Igual que siempre cada que intentaba pedir ayuda. Nadie respondía. Decido meterme en una habitación bastante sola. Y shiftear. Para que mi name no apareciera. Y los Mike's no me atraparan. O el Mike que quizás se podía teletransportar. Pero yo no sabía como lo estaban haciendo tan rápido. Efectivamente los veo a ver a los dos. Y me doy cuenta que son dos Mike's.exe. No era solo uno. Tenía que lidiar con dos Mike's.exe. Al parecer eran clones. Estos clones que están diseñados. Para intentar evitar que yo lleve la espada al guerrero místico. Pero yo los veía muy confiados. Cada vez que me acercaban. Podrían matarme. Pero no lo hacían. La gema la decidió poner en este caldero. Porque no sabía que estaba pasando. Mike estaba ahí. Acechándome. Y esta vez si se veía terrorífico. Se veía con ganas de acabar conmigo. Ya no estaba jugando. Se había tomado esto en serio. Y yo. Un simple pollito. Que no sabía que hacer. Escapando por un costado de la casa. Uno de ellos empieza a atacarme. Me doy cuenta que esto ya no es un juego. Ya nos están divirtiendo conmigo. Ya realmente quieren acabar conmigo. Este me sigue por el puente. Y ahí está el castillo. Donde yo creo que está el guerrero místico. Porque si no. Porque habría un castillo tan grande. En lo más alto. De esta ciudad medieval. Debe de ser porque ahí hay alguien poderoso. Si no es una especie de rey medieval. Entonces debe de ser el guerrero místico. Y si no. Debe de haber alguien ahí. Que pueda darme información. Acerca de este misterioso guerrero. Del que no se me dijo absolutamente nada. Pero yo sabía que tenía que entregarle esta espada. Porque él era el único con las habilidades. Para acabar con Mike. Me siguen. Escucho los pasos. Me escondo. Pero sigue ahí. Pasa de largo. Ambos Mikecrack.exe. Y no se dan cuenta de mí. Hasta que aún no se regresa. Empiezan a golpearme. Y me tiran hacia el vacío. Yo no sabía qué hacer. Entonces. Antes de que me tiraran completamente. Yo me tiro al agua. Nadando. Y huyendo de ellos. Estoy todo nervioso. El sudor se va con el agua que rodea mi rostro. Los veo para atrás. Y no me sigue ni uno de los dos. Creí que ya estaba a salvo. Supuse que ninguno de los dos tendría el valor. Veo el amanecer. Y me empiezo a relajar un poco. Porque ya no es tan oscuro. Y tengo más visión de todo lo que está pasando dentro del mundo de Minecraft. Me acerco a este misterioso barco. Pensando que podría encontrar tanto información. Como suministros para poder seguir esta batalla. No sea una armadura más poderosa. Pero Mike. Volvía a estar ahí. Mike. Seguía riéndose de mí. Y de todo lo que yo estaba intentando hacer para lograr escapar. Espamea su espada. Intentando incitarme a batalla. Me deja a tan solo dos corazones. Me vuelve a golpear. Pero misteriosamente este golpe no me hace nada de daño. Entonces entro al barco. A buscar un cofre. O algo. Algo que me diga qué está sucediendo. Encuentro el primero. Vacío. Segundo. Vacío. Tercero. Encuentro un par de manzanas solamente. Entonces me pongo a pensar. Si Mike ya había estado ahí. Y es que lo veo salir misteriosamente del barco cuando yo salgo del agua. Eso significa que se pueden teletransportar o que pueden volar. Así que seguramente ellos ya habían agarrado todo lo de ahí. Ambos Mike están con su espada encantada. Tienen la misma espada que yo. Esto me hace cuestionarme si quizá yo soy el guerrero que están buscando. El guerrero místico. Pero no. Eso era una locura. Como yo. Un chico. Que apenas entró al mapa. A un mapa. Tan misterioso. Podría ser un guerrero místico que están esperando desde hace años. Encuentro otro castillo a lo lejos. Dije. Bueno. No pude entrar al primer castillo a buscar al guerrero místico. Ni siquiera sacar un poco de información. Porque los Mike no me dejaron. Entonces quizá en este castillo o iglesia que vemos a nuestro lado izquierdo. Hay información. Me paro un segundo a contemplar la grandeza de este castillo medieval encima de esta montaña. Wow. Increíblemente enorme esta. Me acerco a este edificio gigante. Pienso yo que era otra especie de castillo o una iglesia muy grande. Ya que los reyes en era medieval eran muy apegados a Dios. Como todos debemos de serlo. Pero estos eran muy extravagantes. Hacían cosas enormes. Para intentar agradarlo. Cuando simplemente tienes que seguir su ley que está escrita en la Biblia. Pero bueno. Mike se vuelve a poner al lado mío. Intentando espantarme. Ah. Efectivamente. Era una iglesia gigantesca. Un techo que superaba los 10 metros de altura. Y un cofre en el centro con un cubo de agua. Cubo de agua que me puede servir para hacer water drops. Para intentar no quemarme cuando utilizan su espada. Estaban ahí nuevamente. Tenía que enfocarme en escapar. Ya no estaban pegándome por alguna razón con su espada. Pero encuentro este túnel subterráneo o una mazmorra oculta. Wow. Dije yo. Quizá este sea mi momento de escapar. Busco los cofres buscando algo de armadura. Porque lo que me faltaba era protección. Tenía todo para pelear. Pero no tenía protección. Mi armadura era una armadura de cuero. Armadura que se encuentra muy sencillamente en cualquier parte. E incluso matando a unas vacas. Entonces en esta mazmorra oculta. Encuentro una especie de piscina. Con otro cofre en el centro. Y un diamante. Salgo y veo que la mazmorra continúa. Entonces me alegro por mí. Dije yo. Wow. Creo que es momento de salir de aquí. Dos caminos. Izquierda y derecha. Elijo la izquierda. Para intentar despistarlos. Parece un sistema de drenaje. No parece tanto una mazmorra hecha. Naturalmente. Sino artificialmente. Parece el sistema de drenaje de todo el pueblo que está arriba. Tanto del pueblo como del castillo. Los Mikes seguían ahí. Seguían jugando conmigo. Y tratándome como su muñeco de trapo. Seguían detrás de mí. Pero no entendía yo algo. Había algo aquí que no cuadraba. Ok. Este libro. Me dio a buscar un guerrero místico. Que ni siquiera sabemos si existe. Pero ¿Por qué los Mikes y yo tenemos exactamente la misma espada? ¿Por qué los Mikes están intentando detenerme? O al menos eso aparentan. ¿Por qué no quieren que entre al gran castillo? Al castillo que está sobre las piedras. Encima de este barco pirata. Encima del lago. ¿Y qué pasa? Por toda la vista. Yo no sabía realmente. ¿Qué estaba pasando aquí? Pero no me cuadraba. Que tanto los Mikes como yo tuviéramos la misma espada. ¿Y por qué un guerrero místico tendría que utilizarla? ¿Quizá los Mikes fueron los que escribieron ese libro para jugar conmigo? ¿Quizá MikeRack.exe era solo uno y el otro era alguna especie de ilusión para jugar con mi mente? ¿Acaso Mike era tan listo para hacer todo esto? La respuesta amigos míos es que sí. MikeRack.exe era solo un Mike. La otra era una ilusión que Mike.exe me puso para yo confundirme. Seguí corriendo por este bosque. Ya no estaba en la aldea medieval pero aún así seguía habiendo construcciones. Parecía como la clase baja de este pueblo. Donde estaban los granjeros, los que cosechaban y todas estas personas que lamentablemente son despreciadas tanto en el mundo moderno como en aquella época. Entro a una especie de aldea dentro del bosque con dos casas. Veo una más al fondo y la aldea se va haciendo más y más grande conforme me adentro en el bosque. Los Mike's me siguen siguiendo. Entonces tengo que encontrar la forma de entrar a ese castillo. Porque si nos ponemos a pensar los Mike's solo han estado jugando conmigo pero nunca realmente se pusieron en serio para intentar impedirme la entrada a otra construcción más que al gran castillo. Me permitieron entrar a la iglesia y solo me dieron un par de golpes. Me permitieron entrar también al barco pirata. Me permitieron entrar a las casas. Y estos son muy veloces y se pueden teletransportar. Entonces, ¿por qué no me impidieron? Perdón, ¿por qué me impidieron entrar al gran castillo? ¿Será que algo se oculta ahí? Mike, me pega. Pero como tengo el water drop y la botella de agua, su fuego no puede hacerme nada. Solamente es el daño que hace su espada de diamante. Me sigue golpeando y me doy cuenta. Bueno, me vuelvo a dar cuenta. De que efectivamente, no todos los golpes que me da Mike tienen el mismo daño que el primero. ¿Por qué es esto? ¿Sus energías se acaban? ¿La espada tiene un límite de usos? No lo sabía y no podía utilizarla yo. Intentaba darle click pero no se activaba entonces realmente si ocupaba de este guerrero místico. Paso el puente nuevamente y los Mike's ya no están enfrente. Todo se pone cada vez más tétrico. Sigue siendo de día pero el terror invade mi mente. Mike está ahí intentando impedirme la entrada. Me golpea pero paso como si nada. Y la ilusión del otro Mike no está por ninguna parte. Entro al gran castillo buscando a este guerrero místico. Veo el primer cofre y al fin encuentro una armadura. Una armadura quizá de oro que puede dañarse mucho más sencillo que otras armaduras pero es mejor que algo de cuero. Mike empieza a poner TNT por todo el castillo y esto me empieza a preocupar. Va a hacer pedazos el castillo simplemente para que yo no encuentre al guerrero místico. O quizá para acabar conmigo pero eso acabará también con él porque sí Mike es muy fuerte pero para resistir a tantas dinamitas no creo que lo sea. Encuentro el trono del rey en el cual hay unos cuantos lingotes y unas preciadas piedras preciosas. Mike sigue poniendo TNT y explotando absolutamente todo a su paso. Sigo y el castillo tiene otras grandes divisiones porque como vimos anteriormente este castillo es muy muy enorme. Estas divisiones permiten fácilmente confundir a los otros Mikes o al Mike de lo que realmente está pasando. Y esto me gusta bastante porque al fin puedo confundirlos. El único problema es que llego justo aquí. A un punto de no salida. No hay salida. Estoy muy alto. Más alto que las mismas nubes. Y Mike vuelve a poner dinamita. La dinamita me golpea y quedo justo en el último pixel. Mike me golpea. Intento hacer water drop. Pero todo se acaba. No hay salida.